1, 2, 3 tambaleó y se asustó fundamentalistamente se cancela la ecuación pierde el control remoto encuentra la emoción que estaba escondida detrás de su caparazón que gran sorpresa le dio el sabor de la sensación de confiar en flotar y disfrutar con la noción de que todo va a ser como es en su equilibrio natural un defecto pendular y disfrutar de que todo va a ser con la noción y disfrutar de que todo va a ser Ah, 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 ah Aplausos